Hablando del tema digital, tenemos por entendido que era un uso de la pantalla Chroma Key para desarrollar varias escenas. ¿Cómo fue esta experiencia de todo el equipo trabajador y por supuesto de la Villa de Cine y contar con este tipo de herramientas? Complejo porque no habíamos tenido grandes experiencias con esta técnica que, bueno, está en boga. Ya el cine tiene la particularidad, este cine digital de poder recrear con mucha fidelidad, escenarios, épocas, bueno, o hacer los retoques. Tuvimos un equipo argentino que nos acompañó para hacerlo de la forma que se debe hacer desde la preproducción, el rodaje y la postproducción. Así que vamos a tener en esta película, pues, ese debut de un gran diseño de efectos digitales. ¿Y este tipo de trabajo se pretende también, por supuesto, impulsar en otras películas venezolanas? Sí, fíjate que a propósito del acompañamiento de estos especialistas argentinos, bueno, hubo bastante gente que nos acompañó ahí. Y en el país ya se está desarrollando, afortunadamente, la técnica. Vamos nosotros a tener otras películas que van a tener el manejo del efecto digital no tan amplio como lo maneja la planta insolente. Y esperamos, bueno, madurar y desarrollar esta técnica de manera tal que, pues, que tengamos todo para hacerlo acá. Principalmente en talento humano, que es lo que nos preocupa desde la formación. Hemos estado trabajando a propósito de la formación con Uneartes. Al frente está el gran amigo rector Néstor Viloria para agregar cátedras desde la formación de audiovisuales que traten temas tecnológicos como el desarrollo de los efectos digitales, la formación de media manager y así pasearnos por ofertas académicas que vengan a colocar en el mercado laboral a estos nuevos profesionales del cine.